Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de el poeta esloveno Eduard Kovec. Eduard Kovec nació en Zveti, Yuri of Skadnisi, imperio austro-húngaro, en ese entonces su ciudad, el 27 de septiembre de 1904, y falleció en Ljubljana, República Socialista de Eslovenia, el 3 de noviembre de 1981, con 77 años. Poeta, escritor y traductor esloveno, Eduard Kovec nació, como decimos en esta ciudad, del imperio austro-húngaro, pasó dos años en el seminario católico de Maribor, antes de continuar sus estudios en la Universidad de Ljubljana. En 1930, tras terminar sus estudios, vivió en Lyon y en París. También vivió en Berlín, donde se familiarizó con las ideas marxistas. Tras su regreso a Eslovenia, introdujo las ideas del surrealismo francés, así como algunos autores existencialistas católicos, como Kier Gahr y Chesterton, y sobre todo Emmanuel Muñé. Muñé, en 1934, publicó su primera obra, titulada Diemla. Y en 1938, el ensayo Reflexiones sobre España, en el cual criticaba las posiciones favorables al fascismo en Europa. Recordemos que en esta época, del 36, 1936 al 39, se desarrolló la sublevación fascista en España y la guerra civil. Este tema estaba candente en toda la intelectualidad y la política europeas, ya que el fascismo había triunfado muchos años antes, con Mussolini en el poder, en 1923, y desde el 33, el dominio absoluto de Hitler en Alemania, provocaban una tormenta de opiniones y de lucha ideológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Edvard Kovec luchó contra los ejércitos nazi y fascista. Tras la derrota del eje, sus diferencias con los socialistas se alejaron, se lo alejaron, mejor dicho, de las posiciones oficiales. Y en 1951, la publicación Stra in Pogum, Miedo y Valentía, le granjeó la clara enemistad de las autoridades yugoslavas, que no dejarían de vigilarlo. Recordemos que la República Socialista de Yugoslavia pertenecía, aunque tenía un poco más de autonomía por su gobernante y dictador, Tito, pertenecía al control ideológico comunista de la esfera de la Cortina del Este, los países dominados por el Ejército Rojo. En 1975, la publicación de una entrevista en la revista literaria eslovena Zaliv Golfo, en la que Kovec denunciaba la ejecución de 12.000 milicianos anticomunistas eslovenos durante esos años de guerra, seguramente, reavivó las persecuciones políticas en su contra. La intervención de su amigo, el Premio Nobel de Literatura Alemán, Enrich Böll, ayudó a aligerar esta situación y a salvarle la vida ya en vejez de Edvard Kovec. Durante muchos años trabajó nuestro autor como traductor. Entre sus obras de traducción figuran obras de Balzac, Montriac, Maupassant y Sainz-Supéry. Sí, murió Eduard Kovec el 3 de noviembre de 1981 en Eslovenia, en Ljubljana, con 77 años. Vamos a leer un poema de nuestro poeta Eduard Kovec, citado de el periódico de poesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los traductores de este poema son dos estudiosos, Andrés Sánchez Robaina, nacido en Gran Canaria, España, en 1952, poeta, ensayista y traductor. Fue Premio Nacional de Traducción en 1982 en España. Y Laura Repovsk, nacida en Eslovenia en 1991, poeta e hispanista. En esta época que figura el texto estaba de doctorando en la Facultad de Artes de Ljubljana y traductora literaria español esloveno y viceversa. Vamos a leer, traducido por estos autores a Eduard Kovec en su poema De Travna Gora a Babna Gora, dos pueblos en Eslovenia. Ese es el título del poema de Eduard Kovec, que dice así. Hola, llamo desde el cuerpo al espíritu. Párate, para, pero mi cuerpo no se puede calmar. Tiene más cuerda que la del juego. Hola, llamo en vano. Ecos devoran ecos, los reflejos se pierden en reflejos, los espejos se hunden en espejos. Me hundo en la infinitud del vacío del sueño. En diecisiete horas he dado vuelta al mundo, y en parte alguna hay fin. Desde ayer, hasta hoy, han pasado mil años, y las edades no se acaban. Perdí el contacto con el enemigo, con el amigo, y hasta conmigo mismo. Me he convertido en un extraño, un hombre viejo, y cargo un peso. Mi cuerpo, tu cuerpo, cada cuerpo, y en parte alguna hay fin. Lo cargo, y no sé a quién dárselo, solamente sé esto. Tengo que devolverlo, agotado, colmado, consumido, madurado con el horror. Hoy, o mañana, o esta noche. Hola. Eduard Kovbeck Gracias por mantenerte, por defender tu libertad de conciencia, por denunciar todos los crímenes. Gracias por haber luchado por la libertad en esos frentes terribles de la Segunda Guerra Mundial, y de mantenerte hasta el último momento fiel a la libertad. Un minuto de poesía cada día puede cambiarnos la jornada. Cambiar nuestro mundo, y el mundo de todos también. Gracias por ver este video. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.